¡Suscríbete al canal! Y el director técnico también, de Junior Cruzat. Una gran pelea, tú estás preparando como un mes y algo, corrígeme si estoy equivocado, acá en Yanquiwe. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo esto. Bueno, ya llevamos cerca de un mes, un poco más, preparándonos acá en Yanquiwe. Una excelente preparación junto a mi padre y a un preparador físico que me lo puso el centro de entrenamiento regional del IND. Y ya hemos hecho un combate representando a Yanquiwe, que fue en el Casino Montichelo, en Rancagua. ¿Cómo le fue? Gracias a Dios puede ganar en el primer round. ¿El primer round? Sí. ¿Por knockout? Por knockout. ¿Y con cuál? ¿Pega con la derecha o con la izquierda? Con la izquierda. Con la izquierda. Pega fuerte. Con el hígado. Uy, lo dobló entero. Igual que esos churros así, quedó, pero listo. Así que ahora seguir preparando. Aquí abajo donde muele. Sí. Aquí donde va muriendo y va abriendo la guardia al boxeador. Usted me corrige. Exacto. Generalmente ponen los coas aquí abajo, pero le buscan, le buscan, le buscan. Bajo el cinturón es falta, sobre el cinturón, ¿no es cierto? Hasta que el tipo lo va muriendo. Y cuando lo muele, abre la guardia y ahí está, ya. Claro. Ah, papita para el loro, como dicen. Sí. ¿No? Sí. Hace golpe muy doloroso. Uy, qué fantástico. Bueno, ¿quién va a ser tu rival para este 7 de abril? Bueno, el rival está por confirmar. Por confirmar, porque ahí tenemos tres rivales, más o menos en carpeta. Entonces, ahora como vamos el 26, del 26 al 31 de marzo, los vamos al campeonato nacional, que iría junior. Ahí ya vamos a tener el rival fijo. ¿Qué rival es? Este 26 de marzo van a un campeonato nacional. Campeonato nacional. ¿Dónde? En Santiago. En Santiago. Que ese va a ser la selección para ir al continental, como decía yo, a Estados Unidos, en Colorado. O sea, es bueno este campeonato. Claro. Porque ahí las autoridades van a decir, este sí, este no, este sí. Exacto. Pero usted sí, ¿no? Usted ahí. No, él sí. Está seguro. Pero igual tú tienes que lucirte ya, porque ese va a ser como, digamos, el apretón fuerte que va a tener para después venir acá a pelear este combate de exhibición, ¿se puede llamar así? Exacto. Combate de exhibición. Exhibición, sí. Claro, con preparación. Preparación también y un combate de preparación. ¿Y quién está más cerca de ser el oponente? ¿Es un chileno o es un chileno? No, es chileno. Bueno, hay dos chicos vistos, son de San Fernando. Ya, de la sexta región. De la sexta región, que pelearon hace poco por televisión los dos, que es un apellido Marín y el otro Pacheco. Y de ahí teníamos visto otro chico que es de Talca, que es campeón de Chile igual, pero ya él es adulto igual. Así que cualquiera de los tres, ahí está seguro que estamos siete acá compitiendo con el Junior en la pelea de fondo. ¡Qué fantástico! Así que bueno, nosotros, si Dios quiere, vamos a estar ahí, ¿cierto? Sí, vamos a estar ahí el día 7 de abril, si Dios quiere, me dice nuestro director, para poder estar ahí en esa pelea, comentar la pelea. ¡En vivo! ¡Vamos a transmitir en vivo! ¿Usted sabía que iban a transmitir en vivo? Algo sabía, sí. O sea, uno está igual que el marido engañado, acaba el último en enterarse de todo. No, fantástico, fantástico igual para así... Levantar el boxeo en esta linda comuna, Yanquiwe. Así que el trabajo que estamos realizando, bueno, ha hecho efecto. Hay bastante gente trabajando. Ayer estuvimos con... Lo estuvo acompañando don Víctor Angulo, el alcalde, lo estuvo acompañando ayer en los entrenamientos, que ayer hicimos una sección de sparring. Ayer llegaron, están trabajando alrededor de competencias, son 20 niños que están trabajando para poder competir. Aparte están los recreativos, que son como 40, así que... No, feliz, feliz estar acá y sacar nuevos talentos. Así que van a estar debutando. Yo creo que entre 5 o 6 chicos de Yanquiwe van a estar peleando también esa noche y ellos van a competir con boxeadores de Puerto Varas. ¿Cuántas peleas hay antes de la pelea estelar? 7 peleas. 7 peleas. O sea que tú vienes peleando como a las 10 de la noche. 11, 10 y media. 10 y media a 11 de la noche. 11, 11 de la noche. Ya, o sea, la pelea estelar ahí. Sí. Bueno, va a tener que... Es de esperar que haya un buen anunciador, porque a mí me gustan como... Los antiguos anunciadores que yo conocía allá en el México eran espectaculares, la gritar, la pelea. Sí, hay que ponerle pasión. Ah, sí. Es importante como en Estados Unidos, allá en Las Vegas. ¿Tú has visto los animadores? No, son espectaculares. Es parte del show que hacen los norteamericanos para estas peleas. Exacto. Sin contar las lolas que suben con los carteles, que muestran las cuestiones. Ahí los boxeadores tienen que agitarlos y que miren para otro lado, porque si no se desconcentran. Se van del combate. Mírame, mira, Lucas, mi Lucas. Oye, ¿cómo estás tú? ¿Bien? No, yo bien. Yo me siento súper bien. Ahora para el campeonato nacional, como decíamos, he hecho una muy buena preparación. Y me siento fuerte, subí categoría, 60 kilogramos. ¿Cuánto estás pesando tú hoy? Ahora entre 61 y 60. ¿Y qué categoría es eso? Hasta 60 kilos. ¿Liviano? Liviano. ¿Y qué edad tienes? 17 años. 17 años. 17 años liviano. Está bien. ¿Estatura? ¿Cuánto mide? Un metro 70. ¿Estatura? La edad y el peso. Sí, exacto. ¿Y qué largo de brazo? Porque el largo de brazo. No, es un boxeador completo igual. El largo de brazo. Sí. Y eso es una tremenda ventaja. Exacto. Es un boxeador que tiene los brazos largos, el alcance que tiene. Para mantener la distancia. A mí que me hubiera gustado ver boxeador. Fue el sueño que me quitaron. Ah, ¿sí? Yo una vez le conversé un poco. Sí. Fue el sueño que me quitaron. Si a mí me decía un entrenador del México, usted con ese largo brazo no llega a ninguno. No llega a ninguno, me decía. No llega a ninguno. Exacto. Usted los tiene ahí. Sí. El boxeador es un hombre inteligente. Claro. Es como un ajedrecista. Él estudia el rival. ¿Tú te consideras un fajador o un pegador? Yo creo que tengo varios estilos. ¿Pero cómo tú te definirías? A media distancia. Ya. Claro. Más fajador. Más fajador. Más fajador. Es que yo, es que te hago la pregunta porque por tu perspectiva, por tu perfil de físico, nunca te he visto boxeador, pero me imagino, porque como tú eres largo, te puedes mover, tú eres muy fajador. Pero cuando tú te acercas, ¡pá! Chao. Es un boxeador, bajador, que tiene el junior muy rápido de mano y trabaja bien al cuerpo. O sea, un boxeador que tiene rápido, rápido de mano, combinaciones. Y lo que a él lo favorece, que donde es largo, donde él es alto, eso es muy bueno, el largo del brazo, porque va a saber cómo manejar al rival. Exacto. Tú siempre tienes hasta dónde la distancia, porque eso es vital. Sí. Porque hay boxeadores que dejan, porque tú y yo me acuerdo siempre una pelea de Joe Frazier con Mohamed Ali, que Ali tenía los brazos largos y dejaba que se le acercaba a Frazier. Y se quedaba ahí nomás y le daba y el otro le daba, le daba, le daba, le daba. De repente lo miraba y se reía y le daba, le daba. O sea, no es la idea. Claro. No es la idea, porque tú sabes hasta qué distancia tú lo puedes manejar. Y la otra persona que se siente con menos, digamos, alcance, es obvio que se te va a ir encima. Claro. Es una cosa casi natural. Exacto. Porque va a querer, le conviene la pelea corta, a ti te conviene la pelea larga o medianamente larga, donde tú lo puedas manejar y estar siempre monitoreando y no perderle la vista. Porque el tema de la visión es vital en el boxeo, es vital que tú tengas la mirada rápida como adivinar dónde mirar, dónde está mirando allá, lo está boxeando acá, pero sabes que acá puede tener y el rápido ahí. Pero es una cosa, bueno, algo me queda, pero algo me queda. No, pero el sueño frustrado de haber sido boxeado y sentado aquí como conductor de programa. Bueno, pero lo importante es que te estás preparando bien, lo importante es que estás bien psicológicamente, físicamente, anímicamente, estás con todas las ganas. Claro, no, muy contento del apoyo de la gente, de la municipalidad, de don Víctor. Eso te quería preguntar. ¿Qué rol le ha correspondido jugar al alcalde de la comuna de Yanquihue en toda tu estadía acá en Yanquihue, desde que estás y todo? Bueno, él, bueno, se ha portado excelente, está preocupado en todos sentidos, la parte de salud, el entrenamiento, qué le falta, lo al moon ring ahí mismo donde estamos trabajando. Va siempre a visitarlo a nosotros, cómo estamos trabajando. Así que ha sido muy importante para nosotros porque se ve que le gusta el deporte y no solamente el boxeo, le gustan en general todos los deportes. Así que eso es bueno, eso es bueno para la comuna y así también, en conjunto trabajando con él, vamos motivando a muchos más jóvenes que practiquen este lindo deporte que es el boxeo. Cada vez van llegando, se van acercando a muchos más jóvenes que a veces. Ayer mismo he sorprendido que llegaron, van llegando nuevos integrantes que quieren pelear, así que se van motivando. Se van motivando. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes de Junior. Tú eres el que está de rojo, ¿sí? Sí. Ahí está. Yo no lo había visto, primera vez que veo esta imagen. Ahí estábamos en Estados Unidos, Las Vegas. Top Run. Top Run. Ahí está ahí, en ese gimnasio entrenan solamente los campeones mundiales. Ahí estábamos esparriando con un puertorriqueño que lo maneja Fernando Vargas, que fue campeón mundial. Él era adulto, 63 kilos, zurdo, muy buen boxeador, fuerte. Él en la mayor parte de sus peleas las tiene todas por knockout. Él también salió campeón en ese campeonato. ¿Y todas por knockout? Todas por knockout. Un boxeador muy fuerte. Entonces, ahí había mucha también diferencia de peso, que igual Junior estaba en 54 kilos. Pero una linda experiencia. Ahí estoy yo al frente. Claro, eso es lo que yo hablaba. El tipo como inteligente le buscó el rincón para poder atraparte de alguna manera. Claro, porque el tipo es más corto de brazos, si se nota la contextura física. Entonces, claro, mientras tú lo mantuviste ahí, lo pudiste manejar bien. Esa es la pelea que a ti te acomoda, se me ocurre a mí. Pero no cuando te llevan a un rincón, porque eso es lo que obviamente te atrapa, porque eso es lo que busca él. Poder moler abajo, porque insisto, es cuando el boxeador busca al otro, que es más pequeño en este caso, el de pantalón oscuro, es justamente para moler, barajar la guardia y poder provocar el knockout. Usted me corrige. Y claro, un boxeador como él, igual, trabajar al cuerpo para quitarle piernas, dejarlo estático. Exactamente. Ahí estábamos trabajando más de 40 grados de calor. Sabe que era impresionante la calor que hacía ese día. Así que allá al fondo se encuentra Fernando Vargas, que fue campeón mundial. Él peleó con un Oscar de la Olla. Así que... Qué fantástico. Ese momento había varios campeones del mundo. Estaba Brian Castaño mirando ese día también. Pero bien parado. ¿Qué edad tenías ahí tú? Yo... 16. 16. ¿Un año atrás? Sí, un año atrás. Bien paraíto, bien parado. ¿Y él qué edad tenías ahí cuando...? Él tenía 19 años ya. Él, ya. Pero igual, bien parado, bien parado, junior, bien. Así que... Una pelea así de entrenamiento, exhibición a la vez. Mira cómo cruzaban golpes, mira cómo cruzaban golpes. De igual, igual. De igual, igual. Igual, igual. Esos son peleas. Peleas en vivo. Esa pelea... No, bien. Sin jueces... Bien, muy bien. Así que una linda experiencia. ¿Qué te dijo después de todo esto el oponente con el que te tocó boxear? No, él era muy humilde. Después nos hicimos bien amigos. Ahora tenemos contacto por redes sociales. Ya. Y no, los dos muy contentos porque... ¿Y qué te dijo después de la pelea cuando te felicitó? ¿Qué te dijo? ¿Algún comentario? Que sí, claro, que era muy bueno yo que siguiera entrenando. Y bueno, los dos quedamos muy contentos porque siempre nos apoyaban en los sparrings. Hicimos como dos sesiones de sparrings. Qué bueno. No, bueno. Bueno, si el otro se ve que sabe rápido. Es que otro nivel allá, pues otro, como le decía yo, en Estados Unidos llegan boxeadores de todos lados. Argentinos, puertorriqueños, americanos, cubanos. Entonces, pararse ahí a esparrear en ese nivel hay que estar en muy buenas condiciones. Porque si no lo pillan mal... Sería. Sería, lo tumban, ¿no? Se va a la calle a vender salchichas, ¿no? Se va a la calle. Exacto. Si hay el boxeador que no sirve, pa'l lado y lo descarta. Por eso le decía yo de que igual Ismael Sala, que él tiene 18 campeones del mundo, estaba muy contento con mi hijo igual. A veces se daba el tiempo de entrenarlo solamente a él o entrenaba ahí a mi hijo y a Jorge Linares. Él no pierde el tiempo. Él dice un boxeador que no sirva, pum, pa'l lado, descartado. Y le dio condiciones. Por eso igual fue una linda experiencia, lo venimos contentos igual. Y a futuro, a futuro, bueno, la idea es que el centro es profesional y que a Jorge debute en Estados Unidos. Esa es la idea. A futuro. Yo pienso que tú vas para allá. O sea, ojalá que mantengas la misma línea, que no te desvíes, que tengas claro cuáles son tus metas, tus objetivos. Pero con la motivación de llegar, pues no va al final como que no, si yo quiero ir a una discoteca, yo quiero carrera, no quiero. Pero es que es natural, si está en la edad. Él es un hombre joven. ¿Tú por lo leas? No. No por lo leas. ¿Pero alguna lola te gusta por ahí? Sí. Pero que esperen. Que esperen. Por ahora estamos metidos en esto. Concentrado en el deporte, sí. O sea, para ti tu titulación sería llegar a ser boxeador profesional. Claro. Y llegar a disputar una pelea, consolidarte. Y de ahí recién voy a pensar un poco en mi vida privada. Claro. Porque hay un equilibrio. Exacto. Y eso usted como hombre, como papá, tiene que saberlo. Hay un equilibrio emocional que en esta edad uno sueña, uno quiere salir, uno quiere conocer mujeres, quiere bailar, quiere pasarlo bien. ¿Cómo tú manejas eso? Bueno, es que yo creo que si uno tiene las metas claras, los objetivos claros, se hace más fácil esto. Pero igual hay que tener harta fuerza de voluntad, harta motivación. Yo creo que tu familia es una gran ayuda también. Es una gran ayuda porque están al lado tuyo, te están orientando, te están apoyando. Siempre dándome consejos, buenos consejos y desde pequeño. Así que yo creo que eso ha sido fundamental para mí. El apoyo de mis papás, de mis hermanos mayores. Eso es bueno. Sin duda que es bueno. Yo te felicito, fíjate, porque estás en una edad que uno siempre te da, ¿quién no? A los 16 años, 17 años uno sale a pasear el sábado. Yo conozco a uno que ya están pasados ya, igual los sábados los tienen que amarrar a la pata del cacho para que no salga nada. Pero te felicito realmente, muchas gracias por lo que estás haciendo. Y que él lo tiene claro, igual como decía él, que igual es un deporte que se requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Concentración. Concentración, estar bien preparado físicamente, mentalmente, cuidarse, acostarse temprano. Entonces igual es un deporte duro. Aquí estamos. No es fácil. No es fácil que llegar y recibir golpes. Y por eso la idea es llegar 100% a cada pelea que realiza él. Y después van a venir las satisfacciones, el sentido... Qué bueno. Yo me imagino cuando lo veo así que el día de mañana nosotros tenemos que recordar estos videos. Ojalá Dios quiera en dos años más o en tres años más. Y saber que Junior va a disputar una final allá en Estados Unidos. Un título mundial. Como lo hizo tu tío, ¿no es cierto?, en algún minuto, de algún título mundial. Qué orgullo para nosotros, fíjate, qué orgullo. Porque yo creo que tú vas en esa senda, vas en ese camino. O sea, quedará un largo andar, pero vas ahí paso a paso, caminando para allá. ¿Tú lo sientes así también? Sí, yo lo siento. Aparte que estuviste en Estados Unidos, ya más o menos sabes cómo es el manejo, un poco el idioma, ¿no es cierto? ¿O cuesta el idioma? No, 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 es difícil, pero poco aprendimos. Porque tú vas observando y ahí ya como que tienes que aprender. De alguna manera tú te tienes que manifestar porque sales a la calle y quieres comerte un, no sé, un hot dog o un perro caliente, como le llaman ellos. ¿Cómo me manifiesto? No sé, por alguna manera uno tiene que aprender de alguna forma. Sí, bueno es que ya igual estamos con puros cubanos, puertorriqueños, mexicanos. Claro, pero igual te ayuda porque ellos te van enseñando algunas palabras cortas como para poder entenderse. Sí, de a poco nos fuimos adaptando al idioma. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuándo piensas volver a Estados Unidos? Bueno, ahora el 19 de mayo vuelvo a Colorado. Del 19 al 26 tengo el Campeonato Continental. Total. Perfecto. Vamos a tener que seguir tu carrera desde acá. Claro. Pero el día 7 de abril yo quiero que tú le hagas la invitación a la cámara, ¿no es cierto?, a la gente. Ahí está tu cámara para que les diga, para que vayan a verte, ¿no es cierto?, y nosotros a través del Canal 50 vamos a estar en vivo, en directo, también transmitiendo esta pelea. Claro. Bueno, invitar a toda la gente de Yankee y de los alrededores a apoyarme. Y bueno, no solo a mí, sino que van a haber siete combates más, siete yankeeuanos representándolos a todos ustedes. ¿Viene gente de Puerto Vara? De Puerto Vara también. Qué bueno, qué bueno. Y sería muy lindo ver un gimnasio repleto, otra motivación para uno, uno entra con más ganas. Y sería muy lindo eso, así que dejarlos invitados a todos para que vayan a apoyar el sábado 7 de abril. No queda nada, no queda nada. No queda nada, ya el tiempo, como dicen los chicos, a veces conversábamos ayer, ya llevamos un mes trabajando, ya un mes más, un mes no queda, porque quedan como tres semanas. El tiempo pasa muy rápido. Entonces los chicos igual están súper ansiosos, súper motivados, igual lo único que quieren que llegue el 7 es subir arriba al RIN y representar a la comuna. Así que esperamos que se replete el gimnasio. Agradecerle a ustedes también por la preocupación de transmitir este gran evento y el gran apoyo que los están dando. No, al contrario, va a nosotros un tremendo honor poder tener a Junior acá, que nos va a representar como comuna, nosotros como canal de acá, que se vean en la provincia de Yanquihue, Chiloé, Palena. Hacemos la invitación a través de la señal 50, algo inédito en la televisión comunal, regional, que un canal comunal de esta provincia de Yanquihue vaya a ser quien va a transmitir en vivo y en directo a través de nuestra señal en HD. Bien digo, esta gran pelea, ¿no es cierto?, de exhibición, pero también para mostrar que aquí también se pueden hacer cosas grandes. Así como él está apostando a una carrera profesional, nosotros también estamos apostando a un posesionamiento a través de estas tres provincias en forma profesional, a través de HD, con nuestro equipo, nuestros técnicos, nuestros camarógrafos. Vamos a estar ahí apoyándote para llevarle esto hasta sus hogares, una noche de boxeo espectacular, con siete peleas para llegar a la pelea de fondo, a la pelea estelar. Como digo yo, la última pelea de la noche. Así que, fantástico, gracias por estar acá, gozo con esto, créame, es un deporte maravilloso el boxeo, un deporte que hay que tener pasión, hay que tener ganas para poder ponerse los guantes, ¿no es cierto?, poder darle un pushing ball. Me paro y me pongo a boxear al tiro a hacer sombra. Muchas gracias a usted igual por la invitación y dejarlo invitado al gimnasio. Sí, tengo que trabajar yo ese día, no te preocupes, ahí me vas a ver yo. Agradecerle igual por la invitación y gracias por todo el apoyo. Así que los vemos el 7 y ahí la gente no se va a arrepentir de ver un lindo espectáculo de muy buenos combates. Y como dice usted, la gran pelea de fondo, van a ver un boxeo de calidad, un boxeo elegante, un boxeo de primer nivel. Así que esperemos que se replete el gimnasio. Fantástico, gracias Junior, gracias también a su papá por estar con nosotros. Nosotros hacemos la pausa porque todavía nos queda matinal de la tarde. Qué buena entrevista está, lo decimos con mucha humildad. Un gran, gran proyecto para el deporte chileno, este boxeo chileno que en el pasado tuvo a Domingo Rubio más atrás, tuvo a Arturo Godoy un tiempo por ahí por la ECA, al 70, 80 a Martín Vargas. Y ahora vuelve a resurgir, poco a poco, como el ave Fénix está de vuelta, va a salir y va a ganar. Y no dudamos que le va a ir muy bien como es Junior Cruzat. Vamos y volvemos. Gracias. Gracias.